Quiero vivir cerca de ti Que se alea el cielo en mi Quiero escuchar los ángeles Cantará una voz, aleluya Santo, santo, Dios poderoso El gran yo soy, tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy Es la presidente del grupo Misioneritas de la Iglesia Asamblea de Dios Cristo Rey La hermana Ana Saray Flores Quien denota responsabilidad En desempeñarse en su área ministerial En el municipio de Usulután Como iglesia, bueno no solo como iglesia Sino que también como departamento de misionerita Ese es el departamento que está trabajando ahorita Porque hay un plan de trabajo En ese plan nos pide que podamos enseñarle a las niñas a evangelizar A compartir la palabra de Dios Eso es lo que se le enseñamos en la iglesia a cada uno Recientemente en la Alameda Raúl Francisco Munguilla Desarrollaron una tarde evangelística Y eso permite difundir el propósito de Dios Para la humanidad Por eso es que hemos salido a las calles Al parque a poder invitar A cada una de las personas A las familias que están aquí Porque lo importante es que tenemos que conocer De Dios Independientemente a la iglesia que vaya y todo Pero ese día andamos como iglesia Como departamento de misionerita Instruir al niño es clave Para que no sea parte de las cosas de Dios Y por ende fomenten valores espirituales en ese sector Que es muy importante de la sociedad salvadoreña Con imágenes de Francisco Medrano Informó Elisa Vargueta